COOL! ¿Qué tal están? Yo soy... Sean bienvenidos a un nuevo video Sean bienvenidos a un nuevo Una nueva sección De Replays Ahorita ya como pueden ver Ya he llegado finalmente a Platino Bueno, realmente ya era Obvio que ya estaba En Platino Mi forma de remontar duelos Y claro Habilidad Por así decirlo suficiente para Platino En fin, bueno El día de hoy obviamente les traigo Un par de Duelos respectivamente Basados en ciertas Tipos De victoria O sea, duelos que yo por así decirlo Había ganado En cierta forma Sí, a pesar de que se ve Que solamente tengo lista de ganados En realidad Hubieron duelos El last collect Para ganarlo Me costó literalmente Casi como la En un cíclope En un cíclope Por ejemplo Esta fue una victoria Que tuve precisamente El día de hoy Antes de Por así decirlo De subir a rango Platino Mi adversario Estaba usando un D Full centrado En hacer daño Originalmente Quiero aclarar eso Es decir Que El adjetivo de este D Era para hacer esa D Full centrado En hacer daño Y Como pueden ver Todo lo que había Eran cartas Para Literalmente Impedirme de jugar O claro A usarme mucho daño Ya directamente O sea El extra D Esta De por si de anón ¿No? Ya que El enfoque El total de este D Era hacerme Totalmente Mucho daño Pero aun con eso He conseguido ganar Como conseguí ganar Un duelo Que tecnicamente Las tenía todas de perder Lo verán en unos segundos Donde Como fue que conseguí ganar Directamente Y que tan jodido Fue Literalmente Remontar ese duelo Que les hace Juro que Por así decirlo Ganar este duelo Fue casi como decir Que clase de protagonista De anime eres Literalmente Para hacer Ese tipo de combo Para remontar Un duelo Que tenias Técnicamente Perdido Y no tenias Tenias Cero posibilidades De ganar Directamente Les aseguro que Esos Este tipo de Viteria solar Que por así decirlo Verán algo de vida Daco Cuando esas citaciones Super jodidas Las directamente Las directamente Ahorita también tengo que dejar en claro que Que A pesar de que Están tardando lo suyo Estamos recordando Recordemos que Este es de noche Y ahorita está El evento Respectivamente Que se me hizo Curioso que Para este evento De NIR No hubiera Por así decirlo En la tienda Pero tiene algo de sentido Que no pusieran Un D en la tienda Porque Un D con temática De NIR Significa que no habría Ultra rara Ni secret rara Directamente Así que Sería más complicado Cuando Darte un D de ese Calibre Porque Si no puede haber Ni ultra rara Ni secret rara No tendrías Por así decirlo Un D de tanto valor Respectivamente A no ser que Tu sepas jugar Con Con cierto arquetipo No te daría Por así decirlo Un D con cartas Tan buenas Que te Den por así decirlo La posible Vale ganar Pero En fin Los pongo Un poquito En pausa Y bueno Ya finalmente Sente Vamos Por así decirlo La llegada Ahora solo falta Que se cargue Directamente Recordemos que Por ejemplo Estos son D Hechos solo para hacer Bold Damens Osea que Literalmente El 70% De las cartas Que hay en este D Son magias Trampas Y monstruos Sonstruos Solamente Enfocados En invocar Eso Osea Solo Por así decirlo De asegurarse De que vas a tener Trampas O estrategia Si Respectivamente Solo por si Las moscas Y se preguntan Train Porque solamente Estás usando el de Chirano Y no te haces más De Ahorita como dije antes Estoy Una parte ahorrando Recursos Originalmente Para lo que viene siendo Cuando haya una actualización Grande Y también Porque quería Porque el de Chiranoi Es uno de Por así decirlo Los D que voy a usar Los otros D Como dije Eran de iniciales Más o menos Es lo que me desarrollaba El de Chiranoi No es el D que voy a usar Para siempre Pero Es uno de los D que voy a usar Mucho Literalmente Les explico Más o menos Mi jugada Del primer turno Para el primer turno Generalmente Yo jugué A la Square Y activé su efecto Para tirar Literalmente Especial Arcos Aria Espectral Si se preguntan Porque a veces Me centro mucho En bajar El espectral O como dije Al Shader Es más En función De la Utilidad Que yo busco Por ejemplo Con Shader Originalmente Yo lo que busco Es Quitarme cosas Molestas Estas Y por así decir Le tiran más De un monstruo De forma especial Y si bajo A cosas A lo que viene siendo Al Samurai Tengo la protección De que puedo cambiarle A una carta Al adversario Si no superar Los puntos de ataque De cosas Del Samurai Cuando me colocó Esa carta acá abajo Yo imaginaba Que irán de hacerme Daño Directamente Para su primer turno Lo que va a hacer Es un Cosa Lin Sumo Para hacer esta Lin Guribo Realmente El Lin Guribo No sirve Originalmente En este tipo Pero El adjetivo Que buscaba Era literalmente Cambiarme El orden De mis cartas Del D Y claro Enfocarse Y claro En por así decirlo Irme Destruyendo El D Yo ya sabía Que el D Se enfocaba en eso Así que Obviamente Obviamente Me enfoque en Hacer mis jugadas De siempre Y al activar El Efecto El Efecto El Revolver El Azul King Yer Puede Setear una carta boca abajo Y la carta que él quiere Setear es obviamente La carta Para quitarme todo El extra D Directamente Ahora en este turno Yo llamo originalmente A mi segundo Cosa A mi segundo monstruo Robo una carta Y descarto Bueno Aquí él activa La cosa La dinamita DDB Una carta que Últimamente se ha visto En muchos combos Por el hecho de que El adjetivo de este Por ejemplo El baquete del millón Se quita Por así Si tu remueves El número exacto De tu extra D Si las remueves todas El adversario Originalmente Tiene que remuever todas De su D O sea Yo como tenía Dos sincro Y él Como había hecho Un link Literalmente Yo perdí Todas mis cartas De extra D Y por cada una De ellas Perdía Originalmente 300 puntos Como Tenía todo mi D Removido Literalmente Perdí 4500 De daño Robo una carta Y descarte una Como me he removido Una carta del extra D Podía ser tanto El efecto del Samurai Como El de El Swordsaga Cuando el Swordsaga Cuando el Swordsaga O el Samurai Son removidos El Sam El Kosa El Swords El Samurai Saga Te baja 500 A un monstruo del adversario Y el Kosa Y el Swordsaga Lo que hace es Dejarle un token Directamente Se tiene una carta Boca abajo El pie Al ataque Directamente Por el efecto de Link La sacrifico Obviamente Y mi ataque Fue cero Luego Me activa Obviamente El Secret Barrel Que lo que hace es Quitarme Por así decirlo 200 por cada carta En mi mano Ahorita En mi mano Solo tengo 3 Kaltas Así que son 1000 Son Casi 200 por cada una Y 1500 Obviamente Por el efecto del Kosa Osea Me quita 200 por cada carta Que yo controle en mi mano Osea 200 400 200 400 600 Gente Así sucesivamente Me fue quitando puntos La última carta Por si acaso La que esta aquí En esta esquina Es Waboku Y me devolvió obviamente Todo el Extraden Aquí en este Este instante Yo estaba Originalmente Con Con Una inseguridad Ya que Estamos diciendo que Ah me quedaban solo cosas A mi solamente me quedaban Respectivamente 400 puntos Y a él le quedaban 5500 Fue Aquí es donde entra mi Mi Osea Mi Osea Un tipo protagonista De anime El activo Pod duality Y al instante que activo Pod duality Activo lo que viene siendo Shine Strike Lo que hace Shine Strike Es que Cuando tu tienes 2 cadenas O mas Le inflige Al Cosa 400 puntos Daño A tu oponente Pero Si el numero de cadenas No hace solamente No hace solamente Dos o mas Pero si Aquí dice Hay una cláusera Si tu no Activas Si tu no Activas Múltiples cadenas Al mismo tiempo que ese efecto Obviamente Gente El efecto no funciona Osea En este instante Originalmente El tenía Dos cadenas De Nas Nas Y yo hubiera perdido Originalmente 400 De daño En este instante Por si acaso Si se preguntan Por que yo utilice El segundo efecto Es porque El efecto de esta carta Por si acaso Del Sansara Tu removes una carta Tipo zombie Y el tipo de daño Que te tocará Sería 0 Pero en estos instantes Por ejemplo Cuando yo utilice esta carta Yo era de tercera cadena Osea que Literalmente Shine Strike No funciona En estos instantes Gente Porque Como yo contraje Esta es su cadena Con la mía Directamente Mi carrera Tenía más prioridad Por lo que El efecto De Shine Strike No funcionaba Y de aquí Que por así decirlo El primer efecto No funcionaba Porque El No puede No puedo Sacrificar Un monstruo Tipo zombie Si literalmente El daño que yo voy a sufrir Es 0 En estos instantes A su vez También active Lo que viene siendo El movimiento de squalor Sacrificando Mi token Y respectivamente Active Back in the front Para Osea En este instante Por así decirlo Se notaba que ya estaba Medio nervioso Porque Active toda la escalda Que tenía boca abajo Literalmente Que pude Ya que Literalmente El El Era una La Y removí obviamente Al cosa Al squire Devolví 2 Y robé 1 Y saqué un chada El efecto de esta carta como dije no funcionó Así que como no ha funcionado No me puede Sufrí absolutamente Nada de daño Directamente Y recordemos que él tiene 5500 y yo solo tengo 400 puntos de vida Mi turno, robo y descalto La carta que él tiene es la trampa Y por card of demise Descalto otro card of demise Que tenía Mi turno, me sale otra sansara A principio del mismo turno Active el efecto de sansara Tribute obviamente a mi propio Samurai Saga Y pase a Samurai Saga Sacrifique Originalmente al solitario Para invocar a lo que viene siendo Gendo a otro espectral Podría ser originalmente A dos monstruos O sea podía ser Hacer a otro Samurai Saga O podía ser directamente Al Koza Al Shogun Saga Pero me centré más o menos En lo que Yo veía que tenía más posibilidades De acabar el duelo Lo más rápido posible Que será El Koza El Shogun Saga Y activa el efecto del Shogun Hay que aclarar Dos puntos Respectivamente Que yo podía haber aprovechado Aquí O sea Recordemos que El Koza El Samurai Lo que hace es Que puede remover Una carta de mi cementerio Y gana 600 puntos de ataque Aquí directamente O sea Tendría 2400 Y esta Calta Obviamente Cuando baja Yo remuevo una carta En mi cementerio Y gana Punto de ataque Igual a su Calta En mi cementerio Tengo dos Samurais Y tengo A lo que viene siendo Al solitario Y Al La espada espectral O sea Da igual lo que Usara Pero obviamente La mejor alternativa Sería remover al solitario Pero de la segunda manera Tren ¿Por qué remover al solitario? Es porque el efecto del solitario Lo que hace es que sí Por así decirlo Tengo El alto de sintetización De los Shiranui Que por cierto El Sansara Actúa como el alto de sintetización De los Shiranui Si lo removía Él Podía invocar Especial a dos monstruos Respectivamente Y con invocar Dos monstruos Podía invocar A otro Samurai Saga Y a los Squares Directamente Los monstruos Podían ser invocados En ataque O respectivamente En defensa Enza Directamente Porque fueron invocados Por el efecto Del cosa Del solitario O sea De igual forma Ganaban No importa la situación Que fuera Y Ataco Aquí Él me Activó Esta carta Llamada Secret Plus Lo que hace el Secret Plus Es que me quita 300 puntos Por cada carta Que yo controle Y si es destruida Por una carta De tu oponente Le infringe 1000 El problema Que él tenía Es que Lo que él no se dio cuenta Fue que cuando yo active El efecto del Sansara Sansara Tiene un efecto Adicional Que es que Por ejemplo Le muevo una carta De tipo zombie Y no sufro Daños Y hay que aclarar Incluso aunque esta carta Es destruida El efecto sigue activo O sea Si yo la activo Originalmente No pierdo Ni daño De por detalla Ni tampoco daño De por efecto Esta directamente Al momento De que yo Ya lo había activado Ya el daño Que iba a hacer Sufrir Durante el resto Del turno Era 0 Y cuando yo bajé Originalmente El cosa El Shogun Como dije Tenía múltiples opciones O en eso O sea Por posibilidades De victoria Tenía Y de sobra O sea Esta fue una situación Literalmente Que pude remontar Con solo 400 puntos De vida O sea Si no Si no Acto va rápido Directamente Perdía Y no es broma Si no Acto va rápido Perdía Directamente Porque A pesar de que Esta es una victoria Que fue en 5 turnos Muy apenas Fue que yo pude Ganar Este duelo Realmente Vamos a ver Otro duelo Respectivamente Que A ver Que El duelo Que El otro duelo Tipo anime Que quería Mostrar Era uno Donde Este Si Este mismo Es Este El japonés Si Es este El japonés Mi adversario Esto fue Por así decirlo El 12 de marzo Hace como Por lo menos Dos semanas En ese entonces Originalmente Saben que estoy usando Como dije El de Shiranui Originalmente Este 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 duelo Era más o menos Casi una pelea Parecida A la La que Tuvo El faraón Con lo que Viene siendo Cosa Madre Ya que Literal 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 La pelea Leal Literalmente Estaba más Equilibrada En mi contra Que a mi favor Directamente Puede sonar Broma Pero La verdad Es que Si la ve Un poquito No me agrada De ganar Este combate Directamente Puede que Este en platino Pero también Hay que ser sincero Que pelear Contra Cantas Legendarias Como Dioses Egipcios O Cantas De los Protagonistas De anime Son complicados De verse Si literalmente Vas con mentalidad A medias Directamente Ya que no son Caltas Que sean Fáciles De por así decirlo Derrotar O ganar Creo que no Cargue No Tarde tanto Si tarda mucho Más o menos Haré Lo que hice Antes O sea Una pausa Y No Ya Cargo Directamente En otras palabras Y empieza El duelo Si se preguntan Por qué Algunas veces Siempre quiero Empezar Yo primero Algunas de las Veces Que yo siempre Quiero empezar Primero Es para Tener un poco Más De seguridad Directamente El solitario La espada Espectral Sacrifico Y obviamente Bajo otra Espada Espectral Tú De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Que nunca leí Esta carta Millennium Revelation Millennium Revelation Tú envías Una bestia divina De tu mano A tu cementerio Y agregas La carta De monster El ribbon De tu De a tu O de tu cementerio A tu mano Si envías Esta carta Si envías Esta carta Originalmente Boca arriba Para el campo Puedes invocar Al dragón Al lado Del ra Ignorando Las condiciones Ignorando Las condiciones De invocación Hasta el final Del turno En 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 Tu dudes Enviar al dragón Al lado del ra Si fue invocado Especial Por monster Del ribón Una vez Por turno Oh O sea Lo que hace Millennium Revelation Y tira El reactor Slam Esta carta Lo que hace Es que por ejemplo Envoca dos tokens Cuando baja O sea Directamente Si es normal O especial Y Hello Straction Adiós El samurai Y el Kosa Los dos Samurais Que tenía En mano Y sacó Pot Avaris Y cosa Y va In the front Antiguo encantamiento Agregas un dragón Al lado del ra De tu De a tu O de tu Cementerio A tu mano Donde tu puedes Tributar Un Un monstruo Durante tu main Face En adición Puedes hacer un summon Adicional Originalmente Tu le mueves A esta carta De tu cementerio Y si Envoca El dragón Al lado del ra A su punto De ataque So Defensa Lo combina De todos A los monsters Que tributa A este Respectivamente Antiguo encantamiento Solo sirva Una vez Por turno Y tiene El dragón Al lado del ra Originalmente Descarta El dragón Al lado del ra Y agrega Monsters Rebound Me destruye Mi monstruo Y no pierdo Nada Pero se me destruye Divide El efecto De esa carta La tributa Y Agrega El metal slime Porque ese Es el efecto De esa carta Mi turno El efecto Del cosa El espectral Lo sacrifico Saco Del juego A lo que viene Haciendo Lo que viene Haciendo A él Y al cosa Y el samurai Y tira El shogun El efecto Del samurai Agrega una carta A mi mano Regreso Al solitario Si se pregunta ¿Por qué agregar El solitario Por el Efecto Del solitario Porque ese El atributo Puedo llamar A una carta Y ahí Me activa Un assblossum Cosa que yo dije ¿Qué O Contexto Es este? O sea Un assblossum En un Dragón Al lado del ra Era ¿Qué se podía hacer? Se te da una carta Acabajo Y termina Mi turno Directamente Tributa Su metal slime Y baja Lo que viene Sendo La versión Slime Del coso El metal slime O sea La versión De Dios Creo que Hasta esta Por si acaso Es Se requiere Un monstruo Agua Y una carta De fusión Esta carta Se la puede ser invocada Por fusión Y esta carta Puede ser invocada De forma especial Esto es Trader tributando Un monstruo Que sea Por lo menos De nivel 10 Recordemos que El metal slime Es tratado Como un monstruo A nivel 10 Así que Directamente Al Trader tributando Esta carta Puede ser tratada Como un tributo De 1 O de 3 Respectivamente No puede ser Destruido Por batallas Y tu adversario Tampoco Lo puedes Deselar Como objetivo De ataque Y una vez Que tu oponente Tampoco Lo puedes Targetear No puedes Targetear A ningún Otro monstruo Al exulto ¿Verdad? Aquí lo que dice Por si acaso Es Que había Una condición Que Decía que Cuando te Vivas Esta carta Por así Si la Tenía Y hay que Garantizarte La victoria Que eso Pasó Un poco Rápido Mira El dragón Alado Del Jorra Y atrae Le dio Igual El dragón Alado Del Rai Lo cambió A defensa No respect Pero aún así Activo El dragón Al lado Del Rai Pero Obvio No voy a coger El remil Directo De daño Pero si Seguro 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 No podía Arreglarse Al cosa Al cosa A mi monstruo Por favor Que el Cosa El dragón Al lado Del Rai Directamente Aquí tiré Lo que viene Siendo mi Carta Boco Bajo Y renací Al solitario Y tiré Obviamente A Mi Cosa Mi Spirit Master Para renacer A mostrar Cosa El Samurai Tributé Obviamente Al Spirit Master Invoqué Ahora El Shade Removí Originalmente Al Spirit Master Y me Quité Obviamente A Esa Carta Estuve Fertechada Lo tributé Y Reignacé Al Spirit Master Y El Samurai Si se Apagó Un Tampo Que La Renacir A Ellos Dos Porque Voy a Bajar El Link Directamente Por Eso Y Ahí Obviamente Voy a Usar A Varys Que Tenía En Mi Mano Para Coger Toda La Carta Que Tenía En Mi Cementerio Y Devolverla De Volta Al De 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 Se Tengo Una Boca Abajo Y Obviamente Voy Al Ataque Ataco Con La Cosa Ataco Con La Skill Suprema Si Y Aquí Me Baja Otra Versa Otra De De Esta Es Calta Ya De Este No Tiene De Por así De De Efecto Por Que Te Ataco De El Cálculo De Daño Y La Mano Y De De Otra Versión De De 100 Slime Y Activa A Su Efecto Agregando Otra Millennia Das va a ser, activa el efecto de esta carta, tapa la tanta descarta, un dragón al lado del Ra que tenía en la mano y renace el Monster Ribbon, y activa el efecto, ah ya entendí, aquí dice, cuando esta carta se invierte en materia directamente, casi como que tiene la victoria garantizada, y aquí obviamente, me va a volver, me lleva a otro de estas, en estos instantes recordemos que él tiene ya dos Hits and Got Slime, osea que yo no hubiera podido atacar a los dos, pero opté por algo más inteligente que era tributar mi Monster y destruir estos dos Monstruos, porque obviamente a mí no me beneficiaba para nada, por el efecto de obviamente esta, fortalecerme a mi Monstruo, porque previo, veía que en caso de que tuviera una carta para fortalecir, si se preguntan por qué mi Monstruo no fue destruido, es por el efecto de, por así decirlo, por así decirlo, el Squirtle Master, el Squirtle Master directamente le da 600 puntos de ataque, pero, también hay que tener otro efecto en cuenta, y es que este solamente reemplaza lo que viene siendo el ataque, este solo, este solo reemplaza lo que viene siendo el Monstruo, sin embargo yo no sufriría daño, originalmente, gente, gente, osea, incluso aunque me lo destruyera, no iba a sufrir daño, daño directamente, pero de igual forma ya tenía el Duelo, en parte ya tenía el Duelo resuelto directamente, hay que ser sincero, pero porque, aunque me quisiera tirar a lo que viene siendo al Ra, con al lado del Ra era muy complicado, por así decirlo, remontar ese Duelo, pero bueno señores, podemos dejar este video por aquí, espero que les haya gustado, yo soy ZeroTrainHotDuel, y chao, chao.